Bueno, antes que nada, quería daros la buena noche y las gracias, como no, por este recibimiento, de verdad. Muchísimas gracias, no sabéis lo feliz que nos hacéis a los artistas cuando subimos al escenario y vemos tanta gente disfrutando de lo que tanto nos apasiona como es la música. Muchísimas gracias, de verdad, le doy la enhorabuena a mi compañero que ha estado aquí antes, mi Paco Candela, que los quiero con locura, él lo sabe. Y que sé que ha hecho vibrar muchísimo. Y bueno, con nosotros vamos a intentar hacer lo mismo, hacer que bailéis, que cantéis, que durante el tiempo que estemos aquí olvidemos un poquito los problemas, cada uno el suyo, y yo creo que cada uno tiene lo suyo. Y que bueno que lo pasemos bien, que de eso se trata, que estamos en fiesta y que yo quiero que esta plaza, esta noche, vibre como nunca. Muchísimas gracias a la nunca. Bueno y ahora vamos a hablar un poquito de amor, ¿no? Antes hemos empezado con el Se le sonrió al agua, que es un mensaje de positivismo. Luego con ese te entiendo. Y ahora vamos a hacer un tema un poquito más romántico. Y hablando de segundas oportunidades como este, tus ojos y los míos, para todos vosotros. ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!